Hoy vamos a preparar unas empanadillas chinas. Vamos allá. Lo primero que haremos será hacer la masa de las empanadillas y para ello vamos a necesitar harina de trigo normal. Ten en cuenta que los ingredientes de esta receta son para dos personas y te voy a dejar las cantidades exactas en la descripción. En cuanto a la harina vamos a necesitar unos 200 gramos más o menos y no te preocupes si pones un poco más o un poquito menos. Es una receta de repostería y nos podemos permitir no ser muy exactos con las cantidades. Para trabajar la masa yo te recomiendo que uses un bol grande para mezclar todos los ingredientes, que básicamente es la harina que hemos pesado, una pizquita de sal que sería como media cucharita de postres de sal más o menos y lo que vamos a hacer ahora es ir echando muy poco a poco el agua y mezclando a la misma vez hasta obtener como una especie de revuelto de harina. Mirad, la consistencia que tiene que tener es algo así, ¿vale? Y una vez que tengamos esto vamos a ponernos a trabajar la masa. No hace falta que trabajemos muchísimo la masa, no estamos buscando formar ninguna red de gluten ni nada parecido, lo único que queremos es que todos los ingredientes se integren bien y poco más. El resultado final que estamos buscando es una masa así, una masa que no se te pegue en los dedos y lo vamos a envolver con film para que no se seque, porque ahora nos vamos a poner con el relleno de las empanadillas. Un pequeño deciso, si ves que la masa no te queda así a la primera, no te preocupes. Si ves que está muy dura, añade un poquito más de agua y si ves que está demasiado pegajosa, le añades un poquito más de harina y listo. Para el relleno yo voy a usar un poquito de col o repollo, una zanahoria, ajito y jengibre. Pero ten en cuenta que tienes total libertad para escoger las verduras que tú quieras. Mi única recomendación es que evites las verduras que suelten mucha agua, como el calabacín o los champiñones. Y mi segundo consejito es que cortes muy bien las verduritas para que queden muy finitas, porque de esta manera se mezclarán mejor con la carne y así nos evitaremos encontrarnos cualquier tropezón. Para cortar la zanahoria te voy a enseñar un truquito que a lo mejor ya lo sabes, pero bueno. Cortar la zanahoria así es muy difícil porque se resbala mucho. Entonces yo te recomiendo que cortes un pequeño trozo, ¿vale? Y de esta manera tendrás un lado plano para apoyar la zanahoria y poderla cortar sin que se te mueva de un lado para otro. Este truco lo puedes aplicar en todas las verduras así redondas como la zanahoria, el calabacín, la berenjena y es mucho más seguro y fácil cortarlas. Una vez tengamos las verduritas cortadas vamos a pasar al ajo y al jengibre. Estos dos ingredientes son muy aromáticos y lo que van a aportar a la receta es aroma y sabor. Y para estos dos ingredientes creo que es mejor rallarlos en lugar de cortarlos porque así quedan muy muy pequeñitos y literalmente no se notarán en el relleno. Para adentro una cosa menos. Y ahora vamos a ir a por la proteína. Yo voy a usar una mezcla de carne picada de cerdo y vacuno pero podéis usar la que queráis. Incluso las podéis hacer vegetarianas si queréis sustituyendo la carne por tofu. Le vamos a añadir unos 60 ml de sersa y soja. Y también le vamos a añadir unas 2 cucharadas de aceite. Yo voy a usar aceite de oliva. Básicamente es para evitar que el relleno quede seco y de esta manera quedará un poquito más jugoso. Lo mezclamos bien y lo reservamos. Antes de ponernos a estirar la masa de las empanadillas, darle forma y todo, te voy a enseñar la salsa que siempre hago para acompañar las empanadillas. Hago una mezcla de salsa de soja y vinagre de manzana, más o menos mitad mitad. Ahora vamos a trabajar la masa, vamos a estirarla y mi recomendación es que tengáis harina a mano porque es muy importante que vayamos enharinando todo el rato para que los trozos de masa de empanadilla no se peguen entre ellos. Esto nos va a facilitar mucho la faena. Lo dicho, necesitamos harina, la masa que hemos hecho antes, un cuchillo para cortarlo en trocitos pequeños y un rodillo. Yo voy a usar un rodillo que tenía de cerámica, así pequeñito, pero podéis usar el que tengáis. Y ahora toca mancharnos las manos. Yo te recomiendo, como te he dicho antes, enharinar cualquier cosa. Voy a harinar la tabla, la masita de las empanadillas y lo primero que vamos a hacer es partirla por la mitad para que sea más fácil trabajarla. Y de cada mitad lo que vamos a hacer es hacer como una especie de churro, más o menos de unos 3 o 4 centímetros de diámetro. Hacemos lo mismo con la otra mitad. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar estos churros en trocitos más pequeños, más o menos de un centímetro de grosor. Para que tengas una referencia te voy a pesar cada trozo para que sepas más o menos cuánto pesa. Como puedes ver pesan unos 10 gramos. Ten en cuenta que el churro no es totalmente homogéneo, así que los trozos que el churro tenga un diámetro mayor, corta los más finitos. Y los que tengan un diámetro más pequeñito, pues corta los trozos un poco más gordos. El peso que te he enseñado antes es muy orientativo, no hace falta que peses cada trozo. No te compliquen. Más o menos si son del mismo tamaño ya está bien. Para estirar la masa te voy a enseñar dos formas para hacerlo. La primera, que sería la versión fácil, consiste en aplanar la masa con el rodillo poco a poco hasta que la masa tenga más o menos un milímetro de grosor. Algo como esto. La segunda opción es un poquito más compleja y consiste en coger la masa por el centro con una mano y con la otra mano vamos a estirarla. Estiramos hasta el centro y giramos la masa. Este proceso lo vamos a tener que hacer varias veces hasta obtener una masa finita. ¿Por qué complicarnos tanto? Pues porque de esta manera los bordes de las masas quedan finitas, mientras que el centro de la masa queda un poquito más gruesa. Y esto va muy bien porque al tostar las empanadillas quedarán muy crujientes. Cuando estire las masas es muy importante no amontonarlas porque se podrían pegar entre ellas. Para rellenarlas vamos a necesitar una cucharita de postres pequeñita y vamos a poner una cucharada más o menos de relleno en el centro. Así, con mucho cuidado. Y para cerrarlas, la verdad es que no soy muy experta en darles forma, pero lo que hago es cerrarlas por arriba primero. Luego hago una esquina con el dedo índice y pulgar y por la parte de arriba lo intento cerrar como puedo. La verdad es que no sigo ningún patrón, por eso no me quedan tan bonitas. Lo mismo con la otra esquina. Una puntita primero y arriba como se pueda. Y así sería la empanadilla. Creo que mi explicación ha sido un poco mala, perdóname. Pero te voy a enseñar una segunda opción un poquito más fácil. Que consiste en poner el relleno, un poquito de agua en los bordes, cerrarlas así con cuidado. Y esta empanadilla sería muy fea, pero para arreglarla le podemos dar forma. Intentamos aplanar la base así, aplastándola hacia abajo y le podemos dar una forma un poco más curvada. Y ya estaría. Os voy a demostrar que no es tan difícil y le voy a pedir a mi chico que lo intente. A él nunca le salen muy bien. Le voy a enseñar de esta manera, la versión fácil. Y a ver cómo le sale, ¿vale? ¡Cari! ¿Empanadillas? ¿Han entendido? Sí. Vamos a ver. Perfecto. Se me había olvidado, pero si os sobra un poco de masa, no la tiréis porque puede ir muy bien para reparar unas empanadillas que se rompen porque la masa nos ha quedado muy finita. Ponemos un poquito de agua y podemos enganchar un trocito. Y la intervención quirúrgica ya estaría. Y este sería el ejército de empanadillas que hemos hecho. Ahora solo faltaría cocinarlas. Te recomiendo una sartén antiadherente que tenga tapa. La vamos a calentar a fuego medio y le vamos a echar un chorrito de aceite. Ponemos todas las empanadillas. Y como puedes ver, mi sartén está un poco viejecita. Está un poco cóncava y no paraba de moverse. Cuando hayamos puesto todas las empanadillas, vamos a ponerle agua hasta la altura de llenar la mitad de las empanadillas. Algo así. Vamos a ponerle la tapa y vamos a esperar a que se cocinen y que el agua se evapore. Poco a poco verás que el agua irá disminuyendo. Cuando esté así, más o menos, quitamos la tapa. Echamos un chorrito extra de aceite. Y vamos a bajar el fuego entre fuego bajo y medio. Esperamos a que se tueste bien. Ve chafardeando como están. Y cuando estén doraditas, ponemos un plato encima. La hora de la verdad. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Crujientitas. Súper sabrosas. Y muy bien.